¡Suscríbete al canal! 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 para entrar en los récords tengo que probarlo venga último intento y ya está vídeo corto pero es que el juego no tiene más más básicamente este vídeo lo he hecho para recomendaros la peli si no lo habéis visto es que más que una peli el corto el vídeo es un vídeo busca con fury oficial en buscando que un furia saldrá el primer resultado del oficial pero buscarlo se llama igual que el juego bueno el juego se llama igual que la peli y mola un montón el juego bueno si como esto es un canal de videojuegos pues grabó el juego para recomendaros la peli pero no no por otra cosa de hecho tampoco es eso el juego está bien a lo mejor dos euros es mucho tal vez no sé pero hijo de no les veo venir es que no les veo venir ah por cierto mirate el de este de pause esto es pause an exception no sé qué asockers blablabla bla 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 dia wascalle from bla 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 it may be possible to continue normally pulsa start to escape o el ataque derecho para continuar o el izquierdo para Para salir Es Muy cachondo Me cago en todo Es que ves cuando fallas Te dejas vendido unos cuantos Milésimas de segundo, unas cuantas milésimas Y es cuando aprovechan Para meterte la paliza Ojo de puta Es que solo tengo ya Un corazón, no creo que haga nada No, ves Puta mierda Pues nada Esto es Kung Fury Kung Fury Kung Fury Joder macho, moriré sin saber pronunciar esto Kung Fury Vale, creo que ahora me he acercado un poco más Pues nada, esto es Kung Fury Ya lo volto a decir mal Me cago en Pues nada, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Ya, adiós Te acabo en un segundo Hasta luego Hasta luego Jamo en un segundo working Te acabo en un segundo Que ahora Ons Ya lo volto a decir mal Mejar